¡Felices Pascuas, queridos hermanos y hermanas! Y la verdad que el Evangelio que hoy nos regala la Iglesia en su liturgia tiene una aplicación profundísima. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35 El día primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo que venían comentando por el camino. Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofaz, le respondió, Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó? Preguntó Jesús. Ellos le respondieron, Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y palabras. Y nuestros sumos sacerdotes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado saber qué pensar, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, Qué duros de entendimiento son ustedes. Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, es el célebre evangelio de Emaús. Sí, por el camino van dos discípulos decaídos. Jesús, en oscuridad, en dubitación, habían esperado tanto en Jesús, pero ya lo han matado. No han vuelto a saber de él. Van entonces vacilantes y tristes. ¿Y qué hace Jesús? Camina con ellos. Les va explicando poco a poco el porqué de las cosas. Les va abriendo entonces el conocimiento de la Santa Escritura, de la Santa Revelación. Y luego comparte con ellos la mesa. Y a ellos entonces se les abre los ojos y reconocen, Es el Señor ha resucitado. Si tú quieres realmente vivir la resurrección de Jesús, sigue los pasos. Primero, déjate enseñar por la palabra de Dios. Deja que Jesús, a través de su iglesia, te vaya poco a poco iluminando con la palabra de Dios. En segundo lugar, participa de los sacramentos. Participa en la mesa del Señor. Y así entonces, en tercer lugar, podrás alegrarte de la presencia de Cristo resucitado, que continúa en nuestra vida, dándonos su gracia y su amor. Que en este camino de Maús, tú sientas como aquellos discípulos, la presencia fuerte de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.